Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, que alumbrará el vivir, de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, será este canto de buena vecindad. Colombia, Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá. Norteamérica, México y Perú, y Canadá, son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad.